La píldora para el día de hoy es, no, no tienes que salir de esta cuarentena haciendo una mejor versión de ti, ni mucho menos con una idea de negocio, ni siendo un experto en meditación, tienes que salir de esta cuarentena como emocionalmente te sientas mejor, haciendo las cosas que emocionalmente te hagan sentir bien, recuerda que ya es suficiente la carga emocional que tenemos por esta contingencia, entonces no te presiones, feliz día.